Esta es la cumbia repetidora que se baila toda hora No deja de bailar Porque al escucharla te enamoras con su ritmo Cada exceso que te incita a bailar Si digo ah, si digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, si digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Y ese ritmo, y ese amor Este es la cumbia repetidora que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras con su ritmo Cada exceso que te incita a bailar Si digo ah, si digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Si digo ah, si digo eh, eh, eh Todo repitiéndolo también Y eso es la cumbia repetidora que se baila toda hora Y no deja de bailar Porque al escucharla te enamoras con su ritmo Cada exceso que te incita a bailar Si digo ah, si digo eh, 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 eh Todo repitiéndolo también Si digo ja, si digo hey Todo repitiéndolo también Si digo ja, si digo hey Si digo ja, si digo hey El ritmo y el sabor de la repetidora Es de Navajo a Sonora, México Es el latino y su cumbia, Perler Entonces quedamos con la repetidora por acá en esta noche